Chavitos, bienvenidos a que este espacio, hoy vamos a contestar la pregunta de realmente funciona el rango 1 En este caso tenemos a Pidgeot, que es el rango 1 de Pokémon GO Claro que decimos Jimmy, salió aquí enfrente de mi casa y la verdad no podía dejar pasar la oportunidad de atraparlo Vamos a traer un equipo con nuestro Quagsar, que este es el mejor cambio, seguro que puedes estar usando en esta copa La verdad es que va muy bien, lo llevas con Aquacola, que recuerdas es un ataque de Community Day Espero que lo hayas conseguido Y también a nuestro siempre confiable, a nuestro Overcarvick, que está muy fuerte, está muy potente con sus nuevas rocas, avalancha y la fuerza lunar Pero pues bueno, ahora sí, vámonos con las batallas Aquí pues ya tenemos la Aquacola, que la cargamos hasta el excelente Muy bien, tuvimos que baitear doblemente Y también vamos a dejar pasar esto, porque ya sabemos que es una garra dragón Ya sabemos que no nos va a tirar Y nosotros somos unos basiquitos, basiquitos Y vámonos por la roca afilar, que la vamos a cargar hasta el excelente su toda la vida Perfecto, muy bien, vamos a ver que la acción lo pone, acabamos de ganar el cambio Y todavía tenemos un escudo de ventaja Ahorita prácticamente podemos sacar a nuestro Carving en frente de ese Carving del rival Aquí bueno, le hacemos bastante daño Vamos a ver si llegamos a la siguiente, ya no llegamos, pero no importa Porque nuestro Carving con ventaja de vida La verdad es que prácticamente es media vida Ya va total, va a finiquitar esta batalla Aquí vamos a recibir un ataque, que no es necesario cubrir La verdad es que no, Carving se caracteriza por ser un Pokémon bastante defensivo Y pues el muchacho, aquí sigue con el básico Pero al fin y al cabo, la verdad es que ya, como te había dicho Ya no tiene nada que hacer Entra con ese Type Lotion, se nos pone de apechito Y cántalo conmigo Le hacemos un toda la vida Perfecto, muy bien, regresa con su Carving Y pues prácticamente es cuestión de que juguéramos esto Y ese muchacho, la verdad es que no va a resistir Ya uno de nuestros carros cargados con todos los básicos Ese muchacho se termina yendo Y así estamos abriendo este video, muchachito Esta siguiente batalla igual vamos a abrir con nuestro video Y si no antes, te invito a que te suscribas Si no te he suscrito, si es recurrente a todos los videos Si te gusta cómo narramos Si te gusta cómo editamos el machine ¿Qué está esperando? Por favor, suscríbete Y pues bueno, aquí estamos enfrente de ese muchacho Vamos por la baitiación Que la verdad es que no No debimos de haber usado la baitiación Porque vean, ese muchacho no cubre Y es media vida ya con todos los básicos Pero todavía nos va a resistir un viento y hielo Que no es necesario cubrir La verdad es que no Y pues vamos a llegar a un siguiente ataque Nada más que vamos a ver El muchacho nos quisiera el cambiazo de Master El cual, pues sí le va a salir Porque vámonos directamente por el pajarazo Que lo cargamos Hasta el excelente Muy bien, perfecto Entra fuerte Entra sabroso Y eso muchachito no está cubriendo nada Y entra brevemente con nuestro Carby Para deshacerlos de él Nada más que antes nos vamos a tener que comer Dos meteorobolas de tipo agua El cual sabemos que son súper eficaces Ah, no nada, fue una Gracias a aquel muchacho también Pues es muy débil A frente de nuestros lanzarrocas Entra con su coaxel Ya tenemos aquí la fuerza lunar La primera Que le cargamos Hasta el excelente Muy bien Vamos a ver el cubre Perfecto Usa su primer escudito Muy nosotros No vamos a cubrir La verdad es que no es necesario Todavía tenemos dos Pokémon Bastante solventes Que le pueden hacer enfrente A ese Quaxar Aquí nos comemos Vamos a ver si podemos llegar Aunque sea a una avalancha Muy bien Ya lo vamos a llegar No importa Vamos a dejarlo morir Y así pues vamos a entrar Con nuestro siguiente Pokémon Ya sabemos que todavía Tenemos a nuestro Bajor Que es rango 1 Y todavía tenemos Atrás a ese Quaxar Que es bastante bien Con la Aquacola Entramos con él Muy bien Antes del pasado Decidió entrar con él Aquí el oponente rápido Entra con su muchacho Entra con su poder Que nos quiso hacer El cambiazo de Master El cual no vamos a dejar Que pase Y aquí estamos nosotros El cambio Y la verdad es que creo Que aquí me equivoqué Que también Creo que fue un buen cambio Porque al fin y al cabo Nos quitamos ese Debug Que nos hizo el Viento Hielo Y además pues le hicimos Un poquito de daño Para ya desernos Por fin de ese Pero el problema O más bien La ventaja es que ya ves Que una vez te hablé De la prioridad En los combates Aquí vamos a ver Una de esas Aquí vean Ya tenemos prácticamente Tres Aquacolas Vámonos por la primera Que la cargamos Hasta el excelente Muy bien La deja pasar ese muchacho Aquí Otra vez ese muchacho Nos va a ganar Ahí la prioridad Digo no más bien Nos está ganando el ataque Más bien Pero ya tenemos ahí Las dos Aquacolas Vámonos por la primera Que ese muchacho También aquí ya tiene una Que la cargamos Hasta el excelente Muy bien El cubre Y aquí ganamos La prioridad Por eso te digo Que muchas veces Que tengas el Rangul No lo es todo Que tengas un muchacho Que tenga unos 3 o 4 puntos De ataque Esto te garantiza Ganar las prioridades Para la siguiente Batalla de Muchachin Te pido que nos sigas En nuestras redes sociales Tenemos Facebook Tenemos TikTok Tenemos canal En Whatsapp Muchachin Y mandanos partidas A les igual Oficial Y bueno aquí Entramos muy bien Con nuestro pie Y ese muchacho Está con su dos Que recordemos Que ese muchacho Aprende el puño hielo El cual nos va a hacer Un super eficaz Y no ser los básicos Porque lo estamos aguantando Hasta 4 veces Gracias a nuestro tipo Todo normal Ya tiene el siguiente Porque ese también Es muy spammer Ese muchachin Nada más hay que tener cuidado Que no vaya a cargar de más Porque posiblemente También puede tener Ahí la retribución Que bueno Vámonos por el pajarazo Que no es toda la vida Porque ya sabemos Que este muchacho Aguanta bien Aguanta sabroso Y gracias a nuestro tipo Lo aguantamos Terminamos aguantando Todos los básicos Y vámonos aquí Por esta danza pluma Que ese muchacho Obviamente va a cubrir Perfecto Muy bien Nada más que Ese cargado La verdad es que Prácticamente Ese ataque Prácticamente No nos está bajando nada Vamos a cubrir Porque ya tenemos Prácticamente el pajarazo Y esto nos garantizaría Tener por lo menos Media vida De ese muchacho En la bolsa Lo cargamos Hasta la excelente Pero muy bien Usa su último escudito Nos termina farmeando Y esto si es Un poquito peligroso Para nosotros Sí muchacho Porque recuerda Que nuestros muchachos Ambos son débiles A ese tipo Planta Que vean aquí Cuidado Cuidado Con ese látigo Es un tercio de vida Hace un cambio Entra con su Quaxar Nosotros también Entramos con el nuestro Y vamos a ver Que es lo que trae Puede traer la Coca-Cola Que si la trae O también podía traer La variante Que es de Bomba Fango Y también la Roca Afilada Pero al contrario Trae el mismo set Que en nosotros Está bastante bien Y aquí es la verdad Es que creo que Cargamos demasiado No te quedes Con toda la energía Que aquí vamos a Comentar un error Garrafal Aquí vean Lanzamos Dije vamos a lanzarle Las dos Ese muchacho Nos termina ganando La prioridad Y dije La aguanto Sí sí la aguantamos Y que te crees Que no la aguantamos No la aguantamos Nos vamos ahí Prácticamente con dos Aquacolas Y esta partida Se nos está complicando Bastante Porque ese muchacho Lo que va a estar haciendo Ahí súper eficaz Con la Coca-Cola Y nosotros la verdad Es que pues prácticamente Lo único que le podemos lanzar Que termine con su vida Pues sería esa Fuerza lunar La que hay que cubrir Porque ya debería ser Pues prácticamente Toda la vida O dejarnos peligrosamente Bajos Entra con su Ferratón Y la verdad Es que ninguno De nuestros Pokémon Que traíamos Este atrás A no ser de ese Pidjo Pues le podría hacer frente A estos muchachos Pero lamentablemente no Y así Pues creo que No creo No creo Nos vamos a llevar La primer derrota De este video Ahora la siguiente Bata de Mushin Te doy Y las gracias Por llegar hasta este punto Del video La verdad es que Muy pocas personas Son las que se quedan Hasta acá De corazón Te mando un beso Te mando un abrazo Te mando todo mi amor Para que lo guardes En una bolsita Y lo metas en un cofrecito Y todo Muchísimos Muchísimos años Muchachos Y claro que sí Por favor Y bueno Hacemos aquí El cambio Rápidien Rápidien Por nuestro Cualquier Ese muchacho Está entrando Con su tipo Plant Está entrando Con ese muchacho Que la verdad Es que nos estaría Haciendo counter A nuestro Pokémon Que es ese Chestnut Que aquí Nos va a lanzar Ya la planta Vamos a dejarlo pasar La verdad es que No es necesario Cubrir Además podemos Entrar a farmear Bastante energía Con nuestro Pidgeot Ya sabemos Que ese muchacho Es doblemente débil A los ataques De tipo volador Ya que es planta Y también es lucha Y de una vez Te voy avisando Que sí vamos a poder Hacer la farmación Completita Pero antes Nos vamos a comer Dos fuerzas brutas Que vean La primera Nos duele No lastima Es medio de media vida Pero la segunda Como se está Dufando doblemente Hacemos rápido el cambio Porque ya sabemos Que iba a entrar Con su carven Nosotros le estamos Contestando con el nuestro Y ese muchacho Entra con ese galay Que ya sabemos Que trae la hoja aguda Y nos pega fuerte Nos pega sabroso Vean ya Son casi media vida Con todo Y los básicos No puede ser Ese muchacho No tiene nada de defensa Por la verdad es que La pegada La pegada Y cuidado con el Obscuro Machine Porque ese pega Muy sabroso Pero vámonos por nosotros Por la avalancha Que le vamos a cargar Hasta el excelente Muy bien Usa un escudito Ese muchacho Lamentablemente Pues él todavía tenía Dos Y entonces ya nada más Con este Ya prácticamente Vamos a finiquitar Nuestros escuditos Aquí seguimos cargando Cargando Aquí intenté hacer El cambiazo de Master El cual Pues todavía no teníamos Seguida habilitados El cambio Lamentablemente Nos comimos esa hoja aguda Y aquí rapidito Rapidito el cambio Ese muchacho Estaba muy atento Para recibir Este danza pluma Que ya sabíamos Ya esta partida La verdad ya la tenemos Muy complicada Tenemos aunque sea Esta fuerza lunar No se ve limpio Ese muchacho La cargamos Hasta el excelente Muy bien Le debufamos El ataque perfecto Pero aún así La verdad es que ya Está muy complicado Para esta siguiente Batalla Vamos a ver Con nuestro muchacho Vamos a ver Con nuestro pecho Y nos ponen Enfrente a un Drifling Que ya sabemos Que ese muchacho Puede ser peligroso Porque conoce El ataque de Viento hielo También puede traer La llama de burjada Y ambos ataques Son para debufear A tu rival En este caso A nosotros Trae el viento hielo Lo cual nos hace Un super eficaz Y ya es media vida Con todo y los básicos Nos vamos a cargar Prácticamente hasta tener Dos pajarazos Aquí nos está ganando La prioridad Hay que cubrir Porque si no Ya podría ser Pues prácticamente Toda la vida De nuestro muchacho Pero vamos a ver Si entra este pajarazo Vámonos a cargarlo Hasta el excelente Muy bien Entra Y no es toda la vida Porque ya nos ha debufeado Doblemente Pero no importa Porque vamos a encantar Hacer la farmación Completida Claro que si De ese dribble Y prácticamente Ya tenemos Dos cargados Tenemos dos pajarazos Vámonos por la danza pluma Para hacer la baiteación Perfecto Vamos a ver Llegamos Llegamos Perfecto Vámonos ahora si Por el pajarazo Que lo cargamos Hasta el excelente Muy bien Perfecto Pigeon Ahora si te rifaste Como los meros grandes Dejaste el oponente Sin escudos Y pues prácticamente Nos ganaste el cambio También Nada más que cuidado Con ese big dribble Porque ya sabemos Que nos está haciendo Un super eficaz Ahí con su cargado Que apenas Más bien con su básico Que apenas aprendió En su community day Pero ya tenemos La roca afiliada Que este va a ser un Tunga de vida Perfecto Muy bien Ese muchacho Ya sabemos Que no aguanta tanto Muy bien Perfecto Perfecto Nos termina derrotando Pero pues prácticamente Ya nuestro cargador Queda enfrente De ese night Y ya no tiene Nada que hacer Aunque nos lanza La psico carga La verdad es que no va a ser suficiente Y prácticamente Nos ha cargado A básicos Pues lo estamos destrozando Perfecto El muchacho Se termina yendo Y así Estamos terminando Este video Y como viste Para ti Realmente funciona El tener un Pokémon Rango 1 Y pues bueno Muchísimas gracias Por llegar hasta el final Y recuerda Con honor Hasta el final Nos vemos En el próximo video Bye Bye ¡Gracias!